Bueno, muy buenos días, ya tardes, hablamos en la mañana y ahora en la tarde sobre este tema de seguridad, y saludo de nuevo a nuestros comandantes de policía y de ejército y al alcalde. Ahora que estaba escuchando yo al alcalde y hablando con el comandante de la policía del norte de Santander, quería hacer una reflexión a la gente de Pamplona y a los medios de comunicación sobre el tema de seguridad. En el país, en los últimos meses, en esa narrativa que yo llamo del catastrofismo en Colombia, del negativismo en este país, hay un sector de la opinión pública, de la dirigencia pública de Colombia que le ha dado, por ejemplo, dentro de todas las, lo que llaman ahora las narrativas que se van construyendo, de querer convencer a los colombianos que en temas de seguridad, Colombia está peor que hace 20 años y entonces viene toda la historia, el país está peor, está sucediendo algo peor que la década de los 90, que en el año 2000 y yo creo que en el fondo todos sabemos que eso no es cierto. Pamplona es un buen ejemplo, basta con recordar las dificultades que tuvo un material público y de seguridad Pamplona a finales del siglo pasado, a comienzos de este siglo, hace 20 años. Ocaña mismo, aquí que están Ciro y Wilmer, con episodios obviamente tan tristes y lamentables como los de esta semana, con el médico en la vía de Bogotá, Ocaña, pero cuando uno ve las cifras globales de lo que era Colombia en materia de seguridad, hace 20 años, y eso no es gracias a este gobierno, como tampoco las cosas malas de solo por este gobierno, como decía yo. Eso es gracias, curiosamente, a dos momentos de la historia del país, con dos políticas distintas en esta materia, que finalmente terminaron complementándose, como la política de seguridad de los 8 años del gobierno del expresidente Uribe, la política de paz y la desmovilización de las FARC, de los 8 años del presidente Santos, que de alguna manera se han deteriorado los indicadores en los últimos años por la no implementación del acuerdo de paz fundamentalmente. Pero que aún así, cuando uno voltea a mirar atrás y ve lo que pasaba en Pamplona, lo que pasaba en muchos sitios de Colombia, a comienzos de este siglo, en 2000, 2002, 2004, y compara con hoy en lo que tiene que ver con tasas, con cifras, no con conceptos, en tasas de homicidio, en tasas de secuestro, en drogas de poblaciones, en desplazamiento forzado, el país hoy es mucho mejor. A quienes son muy jóvenes tal vez esa narrativa, que no alcanzaron a vivir lo que vivimos otros no tan jóvenes, tal vez empiezan a escuchar y van comprando esa narrativa, pero a quienes nos tocó vivir esa época, y a quienes nos tocó vivir además en carne propia esa época de violencia, desde el punto de vista familiar, sabemos que hoy el país es un país distinto, y que tenemos problemas de seguridad sin lugar a dudas, que no podemos bajar la guardia, y que tenemos que enfrentarla. Y uno es el tema del orden público, uno es el tema del conflicto armado, uno es el tema de esos grupos violentos que entre otras cosas cambió totalmente también, y por eso los cambios de estrategia de nuestra policía, de nuestro ejército nacional, que tienen que seguir haciendo lo que este no es la violencia de hace 25 años. Hoy no tenemos grupos armados violentos a margen de la ley, que buscan cambiar el modelo político, económico, social del país, eso ya no existe, eso ya desaparecieron los que pretendían eso, por distintas razones. Hoy lo que tenemos son unos grupos ilegales, simple y sencillamente buscando apropiarse de rentas criminales en distintos territorios del país sin ningún propósito político, sino simplemente con propósitos económicos de negocios criminales en el microtráfico, en las rutas del narcotráfico, en la extorsión que es hoy el fenómeno que más nos preocupa en el gobierno nacional y que estamos trabajando contra él. En esa materia, el escenario del conflicto del escenario de la violencia en Colombia hoy es uno totalmente distinto. Y en el escenario de la seguridad urbana, en el escenario de la seguridad ciudadana, también el país ha avanzado mucho. Claro, hoy en día con este tema de las redes, entonces todos los avances que hay en materia de seguridad, de la mejora y la mejora de la percepción que se puede dar, termina en un solo día, todos los esfuerzos de nuestra Policía Nacional, del Ejército, terminan frustrados con cualquier imagen de un atraco, un homicidio lamentable de todos, que se hace viral por todo el país y genera con razón, además de la ciudadanía, susto, temor, incertidumbre, la idea y el voz a voz de que esto está invivible. Qué bueno, Klaus, escuchar la cifra por ejemplo de domicilio acá, porque finalmente el principal indicador de violencia aquí en esta sociedad y en cualquier sociedad del mundo, es la protección de la vida. Tan sencillo como eso. Es el principal propósito de cualquier política de seguridad. Salvar vidas, salvar vidas negociando la paz, como se han salvado miles de vidas en Colombia gracias al acuerdo de paz con las FARC y la entrega de fusiles de 13.000 combatientes, como salvar vidas también ejerciendo la autoridad del Estado, la autoridad legítima del Estado. Yo vi, yo puse por ahí un trigo ahora en el helicóptero, los compañeros del helicóptero seguramente me vieron concentrado, porque a mí me ha parecido, coronel, coronel, tan lamentable una discusión que he visto en los dos últimos días en medios y en redes, unos enfrentamientos en esos radicalismos de lado y lado que no le sirven a la sociedad colombiana, entre unos sectores, y no menciono nombres de uno y otro lado de la Cámara, fue escenario de un episodio lamentable, en donde ahora la JEP, que fue tan criticada por muchos, imputa al Secretariado de las FARC por el reclutamiento forzado durante más de 40 años de 18.200 y algo jóvenes de este país. Eso no hay ninguna, a nosotros se nos olvida, eso no hay ninguna que rilla en el mundo, ni ningún conflicto en el mundo que maneje esas cifras tan absurdas que manejamos nosotros. Y nosotros nos acostumbramos a esas cifras como si fuera olvidar lo que son seres humanos. Y entonces salen los de un lado, de los radicalismos, entonces a señalar, mire esta cosa, de las FARC, son víctimas de reclutamientos forzados sus familiares. Y del otro lado, todavía algunos, no digo la palabra que debería utilizar, pero algunos equivocadamente, negando las 6.402 víctimas de los falsos positivos. El día que los colombianos nos indignemos por igual, con las víctimas de uno y otro lado, el día que le demos el mismo valor a esos jóvenes que fueron reclutados forzadamente por las FARC en su momento, muchos de ellos que terminaron siendo reclutados forzados, terminaron de comandantes de las FARC. Y, o a los jóvenes víctimas, lo que llaman los falsos positivos de Soacha, porque ocuparon todo el territorio nacional. Y esas son realidades, esas son verdades que cualquier sociedad para cicatrizar heridas tiene que reconocer. La de uno y la del otro lado, indignarnos por igual, ese día creo que vamos a avanzar mucho más como sociedad y vamos a construir una Colombia reconciliada y mucho más segura. Finalmente, porque vamos desactivando todos esos factores de violencia. Mientras tanto tenemos que seguir trabajando. Y este tema de la tecnología y de las cámaras de seguridad, como digo yo con la experiencia del Ministro del Interior en dos oportunidades, cada vez que hay angustias de seguridad en los habitantes de un municipio, la gente, coronel, pide más y más y más policías. Como si fuera, a veces le dicen a un pide más policías como pedir aquí en la panadería araque que estamos viendo ahora más colaciones, como si eso saliera de la noche a la mañana. La gente no alcanza a imaginarse lo que significa y lo que cuesta la formación de un joven, la formación del policía, todo el proceso, la capacitación para que pueda cumplir. Y claro, hay que hacerlo. Y ahorita está el plan 20.000 y dentro de poco va a poder contarse con un esfuerzo de la Policía Nacional en muchas ciudades. Pero es mucho más importante hoy la tecnología. Una cámara de seguridad bien puesta. Lo que significa prevención del delito. O si no se logra prevenir en persecución del delincuente. Y en su judicialización, oíganlo bien, que es fundamental. Porque ustedes todos ven en los redes de comunicación la indignación de la gente. Capturaron a estos bandidos y los soltaron. Muchas veces no es culpa de la justicia. Es culpa de que no se tiene el material probatorio suficiente para mantener tras las greas a los delincuentes. Y esas cámaras ayudan a eso, a judicialización del delincuente. Y yo creo que, y lo hemos discutido mucho con el general Salamanca, con el ministro Velázquez. Hoy en día, en ese nuevo escenario de violencia, Sil, o Jaime, o Wilber, que ustedes están en el Congreso. El nombre del combate contra esos grupos que persisten en la violencia. En el orden público o en las bandas criminales en las ciudades. A pesar de la generosidad de este gobierno en la política de paz total. El nombre para desarticular esas bandas es tecnología e inteligencia. No es tanto la estrategia. La gente dice hace 20 o 30 años. Y uno entiende la indignación de la gente con las barbaridades que cometen esos grupos. Que hay que bombardearlos de nuevo. ¿Bombardearlos dónde? Ya no hay campamentos. Viven por todas partes. Los que asesinaron al médico eran dos tipos en una moto que siguieron a... Y así va uno por todo el país. Necesitamos mucha más tecnología y mucha más inteligencia. Y con estas cámaras en Pamplona, con esta inversión de casi 10 mil millones de pesos, hay que reconocer el esfuerzo de un municipio con tan pocos recursos como Pamplona para la cofinanciación. Es un esfuerzo importante. Con estas cámaras van a quedar cubiertas toda la ciudad. Va a haber un moderno centro monitoreo. Hay cámaras de reconocimiento de placas. Hay última tecnología. La ciudad va a estar muy bien monitoreado. Y eso va a reforzar esa percepción de seguridad de sus habitantes y el turismo y la realidad. Esperamos que este proyecto tenga un término de ejecución. Tienen que hacer los diseños, ubicar las cámaras, etc. Es un proceso largo. Esperamos tener instaladas y en funcionamiento las cámaras en el mes de septiembre, octubre del próximo año. Ya con el proyecto en ejecución y eso yo creo que va a ser muy importante para la ciudad, para la tarea de las autoridades en seguridad. Va a significar un salto cualitativo enorme. Solo dos recomendaciones finales. La primera. Nosotros instalamos en los tres años anteriores de mi gestión como Ministro del Interior especialmente, en las principales capitales del país, más de 15.000 cámaras de seguridad. Y lo que veo unos siete años después es que muchos municipios, incluso capitales que tienen los recursos para hacerlo, no han hecho el mantenimiento ni la actualización adecuada. Aquí el Ministerio y la Policía y todo lo que es objeto del convenio asume la garantía, yo no sé si en este caso es de dos años igual, seguimos igual de mantener estos dos años, pero después tiene que ser el municipio el que haga ese esfuerzo. Y eso es fundamental porque si no se pierde el esfuerzo y se pierde, que es lo que hemos visto en algunas capitales en donde hay que actualizar. Y la segunda recomendación que la CIA, ahora que me preguntaba algún medio de comunicación, es que dentro de once meses, cuando la ciudad esté muy bien conectada a cámaras de seguridad, cuando haya buen centro de monitoreo, digamos, la red de fibra óptica de las cámaras va a servir para todo el tema universitario, para todo el tema de educación. Tiene miles de utilización, tiene miles de utilización, la red de fibra óptica de las cámaras de seguridad, hay que sacarle provecho. Pero también yo creo que además de todas las mejoras de seguridad para la ciudad, también van a servir estas cámaras para que no hayan tantas peleas en los hogares de los pamploneses, porque vigilado toda la ciudad, yo creo que los hombres de la casa no se van a poder escapar, van a tener bien monitoreados, o sea que ojo, con salidas al parque o a cualquiera de los rincones de Pamplona, allí van a estar los ojos de las autoridades y van a quedar registrados, luego cuídense mucho, las cámaras van a servirle mucho también aquí a la primera dama de Pamplona, muchas gracias a todos.